Música Recuérdame No llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré soñando en regresar Recuérdame, aunque tengo que emigrar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos tú estés Recuérdame Recuérdame No llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré soñando en regresar Recuérdame, aunque tengo que emigrar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos tú estés Recuérdame Recuérdame No llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré soñando en regresar Recuérdame, aunque tengo que emigrar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos tú estés Recuérdame Recuérdame No llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré soñando en regresar Recuérdame, aunque tengo que emigrar Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos tú estés Recuérdame 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 No llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré soñando en regresar Recuérdame, aunque tengo que emigrar Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos tú estés Recuérdame 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 No llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré soñando en regresar Recuérdame Recuérdame Cuando tengo que emigrar Recuérdame Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos tú estés Recuérdame No llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré soñando en regresar Recuérdame No llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos tú estés Recuérdame 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 Cuando tengo que irme amor Recuérdame Recuérdame No llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré soñando en regresar Recuérdame Cuando tengo que irme amor Recuérdame Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos tú estés Recuérdame Recuérdame Cuando tengo que irme amor Recuérdame No llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás Hasta que en mis brazos tú estés Recuérdame Cuando tengo que irme amor Recuérdame Recuérdame Cuando tengo que irme amor Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos tú estés Recuérdame 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 Cuando tengo que irme amor Recuérdame Recuérdame No llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, sonando en regresar, recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés, recuerda. No llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, sonando en regresar, recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés, recuerdame. Recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame. No llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, sonando en regresar, recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés, recuerda. No llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, sonando en regresar, recuérdame, Aunque tengo que emigrar, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés, recuerdame. Recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame. Recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame. No llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, sonando en regresar, recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés, recuerdame. Recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame. Recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés, recuerdame. Recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame. Recuérdame, aunque tengo que emigrar, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés, recuerdame. Recuérdame. Recuérdame. Recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés, recuerdame. Recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame. Recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés, recuerdame. Recuérdame. Recuérdame. No llores, por favor, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés, recuerdame. Recuérdame. Recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame, no llores, por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés, recuerdame. Recuérdame. 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 No llores, por favor, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés, recuerdame. Recuérdame. No llores, por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame. 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 Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés, recuerdame. Recuérdame. 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 Tengo que ir, mi amor. Recuérdame. No llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo que cantaré, soñando en regresar, recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés, recuerda. No llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo que cantaré, soñando en regresar, recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés, recuerda. Recuérdame. Recuérdame. No llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo que cantaré, soñando en regresar, recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés, recuerda. Recuérdame. No llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo que cantaré, soñando en regresar, recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés, recuerda. Recuérdame. No llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo que cantaré, soñando en regresar, recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés, recuerda. Recuérdame. Hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame. No llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo que cantaré, soñando en regresar, recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés, recuerda. Recuérdame. 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 Hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame. No llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo que cantaré, soñando en regresar, recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés, recuerda. No llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo que cantaré, soñando en regresar, recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés, recuerda. Recuérdame. Recuérdame. Hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame. No llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo que cantaré, soñando en regresar, recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés, recuerda. No llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo que cantaré, soñando en regresar, recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés, recuerda. Recuérdame. Recuérdame. Hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame. No llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo que cantaré, soñando en regresar, recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés, recuerda. Recuérdame. Recuérdame. Hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame. No llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo que cantaré, soñando en regresar, recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés, recuerdame. Recuérdame. 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 No llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo que cantaré, soñando en regresar, recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés, recuerdame. No llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo que cantaré, soñando en regresar, recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame. Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés, recuerdame. Recuérdame. Recuérdame. Tengo que ir, mi amor, recuérdame. No llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo que cantaré, soñando en regresar, recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés, recuerdame. No llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo que cantaré, soñando en regresar, recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés, recuerdame. Recuérdame, aunque tengo que ir, mi amor, recuérdame. No llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo que cantaré, soñando en regresar, recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés, recuerdame. Recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, a solas yo que cantaré, soñando en regresar, recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés, recuerdame. Recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame, recuérdame, cuando cerca me tendrás, a solas yo que cantaré, soñando en regresar, recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés, recuerdame. Me... 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 Me...